¡Aplausos! Ahorita continuamos con otros secretos. ¡Aplausos! 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 Aquí el show de Pepe Sánchez, ustedes quieran hacer sporting con los Sánchez Brothers, No más que nos salgan, ahí las puertas están abiertas para hacer sparring. Tenemos 10 manos integrantes aquí con Pérez también. Bueno, un aplauso por favor. Bueno, gracias por acompañarnos aquí en el show de Pérez Sánchez. Y ahora voy a presentarle a mi hijo, hola, de la Lacran Sánchez, que poco pronto va a empezar a pelear. Ahorita se encuentra un poco lastimado porque ya se está componiendo un poco mejor. Y aquí nuestro compañero, nuestro amigo, Aaron Pérez, quiere mandarle un saludo. Sí, antes de que me salga el tiempo, unos minutillos para mandarle primeramente saludos a mi esposa, Cintia, a mi hija Annabelle, a mi hijo Andrés Agustín, y familiares allá en Roswell, Nuevo México, a mi madre, Pura Pérez, a mi hermano Agustín, a mi hermana Nancy, y a todos mis sobrinos y sobrinas, y a mi hermana Dana. Ojalá me estén viendo aquí con el Sánchez. Gracias. Bueno, un aplauso por favor. También quiero agradecerle a Roswell Nuevo México. Roswell Nuevo México fue la primer ciudad donde aquí su servidor, José Luis Sánchez, Pepe Sánchez. Ahí estuve viviendo yo por siete años. Ahí estuve ahí a la edad de 16 años fue cuando yo estuve en Roswell. Un saludo para toda la gente de Roswell que me conoce. Ahí a la familia Aguirre. A la familia Aguirre que nos dio la oportunidad de estar en su casa, que nos abrió las puertas de su casa, que nos apoyó aquí a su servidor y a toda la familia Sánchez. Un aplauso por favor para ellos. Y continuamos con el deporte. Voy a presentar primero a Álvaro Sánchez. Un aplauso por favor. Un aplauso por favor. ¡Un aplauso por favor! ¡Un aplauso por favor! ¡Un aplauso por favor! ¡Micos y tus pasenses! ¡No! ¡No! ¡Hamos de gracia! ¿El Ciao! ¡No! 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 ¡Bredvidas eligmusto! ¡In importedo! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ...que nos va a estar acompañando, ahí va a estar con nosotros, va a ser algo diferente, a que la gente conozca la carta de Sánchez Brothers. Muchas gracias compañeros, muchas gracias a todo el público, gracias por apoyarnos aquí en el show de Pepe Sánchez y gracias, aquí estamos, gracias. 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 Gracias.